Sí, André, sí. Soy Silvia. ¿Bien? André dice que no pudo enviar su trabajo porque no tiene internet en el sitio en donde está. Nos podría venir a por ahí. Ah, entonces ella es increíble porque yo no sé si ella… Ella te escucha. Bueno, estoy, no sé por qué no se oye también, pero… Vale, pues le podéis decir, le estoy diciendo yo a André que entonces por favor se comunique conmigo. Claro, tiene que ser por el correo electrónico para que ya con ella en privado pues vemos cómo me hace llegar este trabajo. Pero que diríamos, ya me espero que ella pues me indique cómo me tengo que comunicar con ella, ¿de acuerdo? Sí, le comentamos. Ella la escucha. Vale. Vale, pues el resto de trabajo sí que lo recibí. Entonces, ahora déjenme que les cuente. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Me parece que esto ya está completo, ¿verdad? Porque en la lista que me dieron hay quince alumnos, pero de esos quince hay tres varones y creo que dos varones no están ya en la clase. ¿Eso sí? Sí, sí, correcto. Correcto. Lo digo bien, ¿eh? Sí, sí. Por tanto, ustedes son de grupos con 13. Sí, sí. ¿Me gusta? Muy bien, pues entonces ya no es necesario, diríamos, pasar lista porque ya me imagino que son todos ustedes. Bien, pues bienvenidos esta tarde. Hagamos como el día anterior, los que estén conectados directamente, si queréis apagar la parte del micrófono, porque mejoró la audición ahora, porque yo oía mucho ruido. ¿Ustedes me oyen bien ahora? Sí, sí. Sí. Y diríamos, ¿ahora me oyen mejor si saco el micrófono o con el micrófono me oyen bien con esto? ¿Con este hay un copero? ¿Así me oyen bien? Con este hay un copero. ¿Cómo? Cuando tienes ese en la mano, si lo mueves… ¿Me oyen mejor? ¿Me lo mueves? Sí. Ah, pero si lo dejo quieto, ¿con esto me oyen bien? Sí. Vale, pues así ya estoy tranquila porque con esto me parece que me van a oír bien. Es que el otro día me pasé la clase como forzando la voz, porque como están ustedes lejos y además los veo pequeñitos, entonces sí, hacía como un esfuerzo de voz que yo, bueno, en fin, hoy prefiero nacer porque luego me voy a quedar afónica. Entonces, yo me confío que si no me oyen bien la voz, me van a hacer una señal, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien. Vale. Y si no la hago, pues normal. Bien, pues hoy empezamos esta segunda sesión, ya un poco más orientados que la primera, en el sentido que, bueno, ustedes no tenían aún este programa detallado, que ahora entiendo que ya todos recibieron. Y, por tanto, bueno, pues en esta segunda sesión ya ven que corresponde temáticamente a esta discusión sobre feminismo, de la diferencia y de la igualdad, también el tema de transexualidad e intersexualidad. Pero, como siempre, como ustedes ya vienen de doce sesiones de este doctorado, donde pues bien habrán tratado en distintas formas de los mismos temas, pues no se trata de hacer exposiciones siempre partiendo de cero, sino de ir profundizando en la discusión de aquellos puntos que nos parezcan, pues tanto a mí como expositora, como a ustedes, pues ya por su trabajo personal, aquellos puntos que parezcan, pues que aún no han quedado claros, aquellos puntos donde pues les parezca que hay necesidad de clarificar, de profundizar, de debatir más a fondo. Y, por tanto, pues esto es la intención de la sesión de hoy. Ahora, ¿qué ha pasado ahora? No sabemos. Ahora me está hablando el programa, me dice cosas en inglés el programa. ¿Ustedes me oyen bien? Sí. Bueno, el programa me decía que, bueno, está bien, yo sigo. Entonces, vamos a empezar hoy primero con lo que ya les anuncié en el correo electrónico, o les anunciaron de mi parte, desde la secretaría del doctorado, pues que en cada clase iba a haber exposición por parte de ustedes. Y esta exposición, pues yo pediría que la hiciéramos al inicio de la clase, y necesariamente tiene que ser breve, así como idealmente, para que tengamos tiempo para las demás secciones, pues sería de unos cinco minutos cada uno, pero tampoco serían cinco minutos de exposición, sino como unos tres minutos, en los cuales resuman las personas que ahora voy a invitar a tomar la palabra. Les pido que en unos tres minutos resuman las tesis principales de su aportación, esto es el trabajo breve de una o dos páginas que me hayan escrito, y tampoco lo tienen que resumir entero, sino escoger aquello de su reflexión que les parezca importante para compartir en la clase. Por tanto, si son preguntas o cuestiones críticas, mejor. Y esto creo en tres minutos se puede hacer, y bueno, pues es muy breve, pero bueno, quedan esos dos minutos para que haya un poco de respuesta de clase. Si vemos que es demasiado constreñida esta parte de exposición de ustedes, pues ya le dedicamos un poquito más de tiempo, tampoco voy a ser matemática en esto, pero vamos a probar, si les parece, a ver si con esta dinámica así ligera, pues nos funciona esta parte. ¿Les parece bien así? Sí. Bien, pues yo le pido en primer lugar a María Carmen, no sé si desde casa puedes, María Carmen, pero ya que te tengo hoy bien conectada y los otros días, pues no sé si vas a desaparecer de la pantalla, te pido hoy si puedes tú empezar abriendo esta parte de presentaciones. Bueno, es como más que nada como dudas respecto al texto de María Luján, ya que ella está como colocando dos posiciones sobre la forma en que se veían los cuerpos, en la antigüedad, hasta el siglo XVII, y luego ya en la modernidad. Y me parece que ella, en la parte de la modernidad, es donde está enfatizando que a partir de ahí se crean, pues esta cuestión de sumisión de las mujeres por considerar el cuerpo, pues diferente al del hombre. Entonces, a mí me parece que desde la antigüedad ya existía como esa carga de dominación sobre las mujeres. Y entonces tengo como esa duda de por qué ella maneja como esta diferencia tan marcada, como enfatizando más que nada hacia la modernidad. Y bueno, yo, mis reflexiones sobre que también en la antigüedad existía un patriarcado que dominaba a las mujeres, provienen pues de un libro muy, que a mí me gustó mucho, de Susan Shaw, que ella menciona que solamente en un periodo prehistórico, como en el Neolítico, hubo sociedades matriarcales donde no existía la dominación de unos sobre los otros, que eran sociedades pacíficas. Y también, bueno, como yo estudié antes teología feminista, en la época de Jesús y antes, pues siempre también hubo mucha dominación en contra de los cuerpos de las mujeres. Entonces, eso me confunde un poco de cómo lo maneja Luján respecto a que enfatiza más que esa movilidad de la modernidad y de los avances científicos. Muy bien, muy bien. Pues entonces, para el resto de la clase, si les parece, María Carmen plantea lo que para ella ha sido un punto de interrogante en esta lectura, asignada para hoy, hay alguien que, pues, o bien comparte ese interrogante, o por el contrario, ¿no?, le parezca que tiene resuelto el problema que María Carmen plantea. O quiere hacer comentarios de lo que les parezca, ¿eh?, acerca de su breve exposición. Gracias, María Carmen. Yo, Carlos, un poco… Sí, Carlos, ¿dónde estás? Si levantáis la mano, porque realmente os veo como hormiguitas, ¿no? Ahí, perfecto. Sí, bien, bien, estoy aquí yo, ¿eh? ¿Nos ves de atrás o nos ves de atrás? No, no, ahora por delante. Ah, gracias. No, no, por delante. No podría… Mira, si os viera por detrás, yo no podría dar la clase. No sé cómo… No podría. Ok, gracias. Bueno, este… Pienso un poco sobre lo que comenta Carmen. Y, bueno, recientemente, la semana pasada, vino Rita Segato. Me parece interesante, justo como tratando de contestar, ella explica que hay, a partir de la modernidad, un cambio en la manera en la que el patriarcado se ha manifestado. Dice que hay una violencia de baja intensidad y una violencia en la modernidad de alta intensidad. La diferencia es que en la época… ¿Moderna? ¿Moderna? No, es que antes de la colonia, pero dice… ¿Prepoderna? Creo que es pre-intrusión. Antes de que nos invadiera, no recuerdo la palabra. Dice que había como una… Sí, había un patriarcado, pero la manera… Las mujeres tenían una presencia que, de alguna manera, tenía una participación política, aunque sí había una desigualdad, no llegaba a estos grados de violencia que ahora vivimos. Cuando se inserta la modernidad de la manera en la que llega, se erige el sujeto hegemónico, digamos, y todas las identidades que no sean… que sean alternas, estarán en una posición inferior, y eso legitimará la violencia. Y ahí es donde se genera una violencia de alta intensidad. Así lo entiendo yo. Me parece muy interesante, Carlos. Tengo algunos comentarios a hacer de esto que tú has comentado, pero me lo reservo un momento por si hay algún otro alumno que desee dar su palabra o poner su comentario. Margarita. Margarita, sí. Ahora te veo de blanco. Es que realmente… Ay, si me ve de blanco, cuénteme. Sin que el blanco signifique nada simbolísticamente. Sin que el blanco signifique… No le atribuyo al blanco ninguna etiqueta favorable. No, 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 mira, Teresa, lo que pasa es que yo vengo de la tradición evangélica y recordarás que hay un himno, un salmo que dice «Límpiame, Señor, que ni vía blancura tendré». Yo siempre me negaba a cantar eso. Pero recuerdas, Margarita, que hay otra frase bíblica en el cántico de los cánticos que dice «Eres bella y oscura». Exactamente, esa es la que más me gusta. «Eres bella y negra». Y negra, sí. «Eres bella y negra», de hecho, en las Biblias tradicionales se traduce «Eres bella», bueno, al revés, «Eres negra y bella». Y en las Biblias tradicionales se traduce «Eres negra, pero bella». Exactamente, sí. Sí, 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 sí. Y sabemos que en hebreo esa partícula va… La partícula hebrea es que es cierto, porque es la partícula hebrea que se puede traducir como la copulativa y se puede traducir como la adversativa. Pero, entonces, es interesante esa, diríamos, decisión de traducción, porque, evidentemente, como siempre, traduce una cosmovisión genérica o general, vaya, amplia. Pero, bien, entonces, con esta, diríamos, belleza, adelante, Margarita. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, en el mismo trabajo, a mí me dejó pensando por qué precisamente el giro que plantea la escritora sobre el concepto de una sola carne y no la división en sexo. Es decir, un dimorfismo. Sí, sí. ¿Por qué en el siglo XIX, fue mi pregunta, y XVIII, fue mi pregunta? Eso me hizo revisitar a Foucault, que plantea que precisamente el siglo XVIII, el surgimiento del Estado-Nación se dirige hacia un control de las habitaciones de la gente y a colocar nombres sobre la sexualidad que antes no habían sido dado. Eso me llamó mucho la atención y me pregunté, siempre me pregunto por qué. Y yo estuve visitando un escrito de un escrito, esto es historiador inglés marxista, Eric Housband, que plantea que precisamente en el siglo XVIII hay un repunte muy fuerte y avasallador del capitalismo. Eso yo lo uno al comentario que hace Carlos, que planteó Linda Segato sobre el contexto del Estado-Nación, que es un Estado, ella planteó que tiene el proyecto masculino, el imperialista le voy a llamar. A mí me gustó mucho esa propuesta de Wuhan y me gusta mucho también la propuesta de Segato. De todas maneras, el día de ayer, en la clase de teoría feminista, colocando en diálogo a Butler con Braidotti, me doy cuenta que aunque yo asumo una postura también muy constructivista, el constructivismo tiene aún algunas preguntas filosóficas a las cuales responder. Y esas podrían ser, ok, entonces, no hay una esencia ontológica del ser. Y la segunda para mí, y esta está muy vinculada a la teología también, es que si hablamos de asuntos esenciales, también estamos hablando de verdades enamorables. Y eso es un problema en la teología, para mí. Muy bien. De acuerdo. Pues, diríamos, voy a hacer algún comentario, porque ahora me estoy planteando como metodología, yo sí deseo, diríamos, precisar algunas cosas o entrar en diálogo, pero como aún nos faltaría oír presentaciones, diríamos, voy a guardar eso, porque si no, entramos más a fondo solo con una presentación y luego no me va a dar tiempo o no nos va a dar tiempo de escuchar más. Por tanto, vamos a introducir aquí las demás presentaciones de hoy y, bueno, yo y ustedes vamos tomando nota y vemos luego, pues, como intentando no dejar nada que a alguien le parezca importante en el momento del debate. Entonces, Carlos, usted intervino, pero le pido también o te pido también que, pues, expongas, por favor, tu aportación acerca de tu reflexión para la clase de hoy. Gracias. Bueno, yo retomé los dos autores. A mí me parece interesante la manera en la que Luján hace un recorrido histórico y creo que la crisis principal es, pues, justo cómo dialogan la parte biológica con la parte construida. Este, a partir de ahí, yo recupero como la dificultad que implica el binarismo pero lo asumo como una interpretación. Lo que yo propongo en mi texto es que hemos sido como educados para leer la realidad de esta manera cuando la realidad siempre ha sido muy diversa. La realidad nunca nos ha ofrecido un binarismo sino que ha sido una distorsión en la manera en la que lo leemos. Esta distorsión obedece a una intencionalidad o de alguna manera es conveniente para ciertas, bueno, no especificaría si ciertas clases pero ha sido conveniente en distintos momentos y actualmente se ve es evidente la forma en la que eso excluye y visibiliza violenta distintas identidades. quizás sí dejaría como subrayado que ha habido intereses detrás de esta intención de leer la realidad como la leemos y a mí me parece que en ese sentido lo diverso es la posibilidad para desestructurar las jerarquías para leer la realidad a partir de su complejidad y para pues dejar de centrarnos en un binarismo impuesto y ficticio. Eso. Muy bien. Pues vamos a como les digo para no que no se nos alargue toda la sesión vamos a apuntar cada uno las cuestiones acerca de lo que Carlos ahora apuntó si parece que hay algo que suene problemático o que se desee profundizar tomamos nota de ella pero a continuación voy a invitar a tres más de ustedes pues a hacer su parte de presentación porque como solo tenemos cuatro clases pues esto yo no lo hago así no podría pues darles la oportunidad a cada uno de que presentara en cualquier caso si les digo que como esta vez yo les di mi propuesta de trabajo un poco tarde que fue el domingo y esto pues les dio pocos días no lo hemos hecho pero para la próxima clase como la propuesta de trabajo para la próxima clase se la voy a dar hoy mismo entonces sí les pido que me puedan entregar estos trabajos a más tardar el martes en lugar del miércoles y entonces yo les les pongo un enlace de Dropbox donde ustedes puedan también leer los trabajos de los compañeros yo digo un enlace de Dropbox porque desconozco si ustedes ya tienen un foro virtual ¿tienen ustedes ya un foro virtual donde puedan compartirlo esto? Facebook también o puede ser con Eika porque Eika tiene un espacio que nos ha compartido porque si ustedes ya tienen lo tienen un espacio porque si ustedes lo tienen entonces lo hacemos más fácil cuando ustedes me envíen a mí el trabajo y quedamos que esto será ya les haré también un correo al respecto pero quedamos que en lugar del miércoles el día antes de la clase vamos a hacer a poner el martes de límite dos días antes entonces ustedes me envían a mí como han hecho esta vez pero también le envían a Erika en copia de manera que esto ya pueda colgarse o lo cuelgan ustedes directo y esta parte administrativa o diríamos práctica técnica pues ya también la dejo en sus manos pero de manera que los compañeros puedan también haber leído ese trabajo de ustedes ¿les parece bien hacer así? Sí ¿pero en dónde me subí? Ella su correo a mí a mi correo y esto yo puedo encargarme también porque no me cuesta nada abrir un enlace de Dropbox y ponerlo ahí pero no quiero doblarles los espacios ustedes ya tienen un espacio virtual donde comunicarse pero esto para no perder tiempo ahora ya me quizá a través de Andrea o a través de Erika directamente me informo bien y ya les indicamos ¿les parece? bien entonces detrás de Carlos yo le pido a Ana Lilia que sea quien haga la presentación bueno sí aquí estoy ¿dónde? Ana ajá aquí estoy ¿sí me ve? ¿sí me ve? sí sí ahora sí bueno sí sí también de blanco también de blanco sí bueno de la lectura yo observo varias cosas que llaman mi atención una de ellas es que me parece que la autora concluye que las categorías sexo género son ambas una construcción social en un momento y en un en un momento histórico y en una cultura determinada pero entonces a mí me lleva a pensar que si el género y el sexo nos van a dar una forma de socialización o son construidos a través de la socialización valdría la pena preguntarse entonces en la constitución del ser personas o persona no hay nada neutro es decir somos hablados desde antes de nacer y por lo tanto siempre hay una posición que se adquiere con el lenguaje del otro lo entiendo así por lo que entonces no podemos disociar el cuerpo de lo cultural y lo social pero a mí me lleva a pensar hay una parte del texto donde la autora señala que también no podemos dejar fuera la parte biológica o la parte científica porque hay algo de cierto en ello entonces esto me llegó a pensar en un texto que leímos en una materia que se llama cultura e identidad de China Virulés donde ella hay algo que nos da una identidad y que lo nombra como lo dado es decir las marcas corporales que no elegimos ¿no? como por ejemplo el ser mujer morena alta baja ¿no? pero lo que sí podemos elegir y lo que sí podemos resignificar sería cómo habito yo ese ser mujer desde ya una resignificación no sé si me explico me parece que el texto al final también señala que no hay nada determinado o nada que sea totalmente una verdad así lo interpreto porque me parece entonces que las categorías sexo y género al ser construidas son categorías que son dinámicas y están constantemente en total cambio ¿no? y están totalmente ligadas a una identidad esa sería como mi aportación pues lo que yo puedo decir del texto muy bien Edith hola no te veo ¿dónde? aquí aquí ¿no? apárate estás ahí mismo sí, sí vale es que además además de pequeñitos los veo borrosos ay qué mal bien ahora bien bueno es así ahora mejor ah bueno ahora con los brazos lo veo mejor este bueno yo también hice el ensayo a partir a partir de la lectura de Vargas pero en la noche leía también a Michelle y pude ligar de alguna manera el ensayo que yo había hecho y cuando Michelle bueno algo que me pareció como bastante impactante fue cuando dice que ella hace una relectura de un pasaje de la Biblia cuando dice que Dios creó a imagen y semejanza que Dios creó al hombre y al hombre y a la mujer semejante de Dios perdón y él ella perdón Michelle lo que hace es que ese le hace una relectura a ese discurso y pensando justo en el discurso yo hice el ensayo de Vargas tratando de entender también cómo los discursos crean realidades y lo que hice fue lo que más me hice fue como una reflexión más personal pensando en cómo el discurso de lo que es la subjetividad madre me ha llegado a afectar de una manera subjetiva y también intenté hacer una relectura una especie de de trayecto un poco histórico sobre cómo este uniformismo en mi propio cuerpo se instaura mucho en mi útero y cómo a lo largo de los discursos familiares educacionales etcétera se me educa a entender que por el hecho de tener un útero ese es el uniformismo se lee como la posibilidad o no de ser madre pero siempre partiendo de la maternidad como un punto de partida y entonces hay discursos encontrados por un lado se nos invita a negar a esconder a avergonzar a odiar nuestros fluidos corporales y todo lo que se supone que tengamos que tener vergüenza pero por otro lado se exalta y se romantiza mucho la idea de la maternidad y entonces en algún momento yo romanticé también mi útero intentando como sanar por así decirlo esta relación que tenía con mi cuerpo y hice algo no hice ahí como experiencias psicomásticas y por otro lado sí lo romanticé pero por otro lado también hice que desestabilizó un poco el discurso de la maternidad y cuando me convertí porque también hago la pregunta en qué momento una se convierte en madre porque parece ser que siempre desde que nacemos incluso previo que nacemos ya somos cantadas madres por el simple hecho de tener un útero entonces y hay una construcción hay un discurso en que no hay propuesto pero a la vez en esta pacificación por así decirlo con mi útero pude de alguna manera desestabilizar también parte del discurso y entonces resistir de una manera menos fija a mi ejercicio de la maternidad y eso más bien es un ejercicio cotidiano eso es como parte de la educación que me contaba muy bien edith gracias y por último la reflexión de miriam por favor miriam donde estás acá yo más bien lo que hice fue como acercarme un poco al tema de lo que sucedía bueno de acuerdo a las dos lecturas un poco lo que sucedía del tema se había dado también en la medicina en el país en México entonces pues observe que hay un protocolo que es para el tribunal superior de justicia para los digamos para los trabajadores de los servidores cuando les lleguen casos que digamos que involucren la identidad la identidad de género y el otro es en la Secretaría de Salud igualmente para cuando a los servidores médicos bueno públicos públicos les lleguen estos casos entonces un poco lo que revisé es que sobre todo en la parte médica me llamó mucho la atención es que si bien se reconoce digamos como de la no discriminación se reconoce que se debe de trabajar bajo respeto con estas personas este no hay un cuestionamiento de fondo es decir esto surge a partir del movimiento de una de una asociación que se llama Bíjula Intersex y la Secretaría de Salud lo agarra y lo implementa y el discurso se me hace muy importante porque ellos dicen reconocemos que las prácticas médicas suelen ser suelen ser este incómodas por decirlo pero dicen reconocemos porque ustedes nos están diciendo que lo involucremos aquí pero no hay un ejercicio de reflexión real entonces eso me pareció muy importante pues cuestionándome también esta parte de bueno está el discurso está la no discriminación pero en qué momento va a llegar a haber una verdadera reflexión de este binarismo ¿no? y un poco lo proponía también yo lo contraponía más bien con esta parte que mencionó ya Edith cuando Michelle menciona que me encantó esta parte cuando dice Jesucristo este no o sea al contrario reconocía y lugar en el cielo hay para todos ¿no? entonces me encantó esta parte se puede ser es un problema de conjunción dice él ¿no? se puede ser hombre y mujer y no hombre o mujer ¿no? entonces ese problema de conjunción cambia absolutamente las cosas ¿no? y por el otro lado bueno esta cuestión con lo que plantea Luján el modelo de una sola carne pues me preguntaba yo en qué momento digamos o si llegara el momento porque pues o sea es lo problemático que la sociedad médica por decirlo se comienza a cuestionar este origen y esta historicidad que pues nos está comprobando que la hay ¿no? por el otro lado el código bueno el código civil menciona el tribunal superior de justicia en el protocolo menciona la cuestión del código civil ¿no? de cuando uno va a registrar a los niños o niñas y debe ser niño o niña ¿no? o sea no hay de otra entonces como que pues me llamó mucho la atención porque pues dije o sea desde ese momento tienes que decidir y lo que dice o bien ¿no? bueno Michelle me pareció también de acuerdo al discurso lo que los otros nos ven es en lo que nos convertimos ¿no? lo que nosotros ven de nosotros y el discurso que se hace de nosotros es en lo que nos tenemos en el código civil ¿no? entonces como un poco igual problemático como en el código civil se se menciona pues que hay este respeto a la discriminación y todo pero no se cuestiona de fondo tampoco ¿no? entonces fueron como las dos digamos las dos vertientes donde yo lo vi y bueno un poco esto de las categorías ¿hasta dónde? pues porque el propio código menciona la persona intersex aunque ya no es un un desorden si sigue siendo perdón aunque ya no es un síndrome si sigue siendo un desorden ¿no? entonces de todas maneras seguimos estando como en lo liminal ¿no? y no tenemos el acceso a como cualquier ciudadano eso es como un poco muy bien muy bien pues hasta aquí gracias las presentaciones de hoy y bueno ya veo que con el tema de presentaciones no se puede así acotar como tan brevemente pero me parece interesante aún dejar este espacio ¿para qué? ¿cómo? no nos dio risa nos dio risa que no se puede que no que no se puede como acotar que no se puede como acotar no exacto entonces pero me parece a pesar de que pues está tomando más tiempo del que preveía pero ya está bien porque me parece fundamental ¿no? hacer este este debate y por tanto aún les invito si hay alguna reacción a algo que han dicho los compañeros pues a algo que hayan apuntado ustedes mientras ellos exponían pues que ahora también pidan la palabra para compartir hola 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 soy Andrea Andy acá eso sí me va bien que volváis a decir el nombre y que os mováis bien porque además entre que levantáis la mano y que yo y que yo veo o sea hay un cierto sí ahora está muy bien Andrea estoy de negro yo cuesta un poquito más de distinguir pero te veo te veo y como además hay tres Andreas ¿no? está Andrea Andrea González está Andrea y André yo soy Andy aquí en el para las copas soy Andy vuélveme a decir Andy de acuerdo Andy sí como sea está bien bueno yo como me quería concentrar en lo que ambos textos están señalando en la cuestión de cómo los binarios se van a se van a reforzar no nada más por ejemplo en el caso de Michelle O'Brain cuando habla de la iglesia pero también la ciencia y cómo me parece que va a ser la modernidad en el proceso del asentamiento del conocimiento científico la que refuerza esta idea de lo biológico como un ente verdadero que existe per se y que puede ser estudiado desde una subjetividad digamos trascendental entonces cómo de repente son estos discursos científicos los que parecen reforzar esta idea de naturaleza y de sociedad digamos y cómo ambos tanto las ciencias naturales como las sociales estarían reforzando estos binarismos y bueno eso sería muy bien muy bien alguna otra palabra yo ahora sí ahí y está y está hoy estás presente digo de cuerpo presente en cuerpo en cuerpo sí bueno leyendo el texto de Luján a mí me intriga mucho esta cuestión centrada únicamente en la ciencia en la generación de este binarismo hombre-mujer o este determinismo biológico que genera pues esta idea de sexo y género y me pregunto si me pregunto qué fue primero si la iglesia la religión como institución también bastante antigua y como instauradora también de este este género este binarismo hombre-mujer la creación desde Dios del hombre y la mujer a su semejanza que pues ahí me parece que es un principio fundamental patriarcal ¿no? ¿cómo esto que viene de más atrás de la ciencia que lo miro un poco así ciencia moderna ¿no? va da como esas bases para que este determinismo biológico pueda acentuar pues esta asignación de sexo género o mujer hombre o sea que se toma de eso antiguo y de esas prácticas y de ese origen de la existencia del ser humano como hombre-mujer que toma la ciencia ¿no? y que repite y que reitera también durante diversos momentos de la historia o sea me parece que pensando en esta disputa del cuerpo me parece que ambos están ambas instituciones están bastante ligadas muy bien una sinergia oscura bueno otra vez las metáforas vamos a ver alguien más desea aportar en este momento vamos a tener tiempo porque ya ven que del tema de fondo no nos movemos ¿no? es el tema de nuestro curso pero alguien ahora quiere hacer alguna observación aún ¿o qué es Silvia? Silvia un poco lo que compartí en mi texto es que en una reflexión profunda sobre el cuerpo la identidad el sexo el género me parece que lo que debe movernos es este llamamiento a la extrañeza ¿no? o sea entender lo arbitrario de la construcción y cómo finalmente ni siquiera las personas que se supone que estamos adecuadas al discurso realmente nos normamos o cabemos o nos identificamos en él que es un discurso que constriñe tanto que en realidad es difícil entrar en él de manera qué sé yo absoluta correcta cómoda esa es la reflexión muy bien muy bien pues bueno yo decía que tenía algunos comentarios a raíz de estas primeras exposiciones y empezando por cuando María Carmen o María Carmen has hablado pues has planteado tu pregunta que era como una reflexión crítica acerca del artículo de Luján en el cual pues nos hablaba como si esa naturalización de la diferencia sexual y comentabas tú Carmen por tanto esa discriminación de las mujeres a partir de ese binarismo pues empezara por así decir con la modernidad y tú nos aportabas pues de tus conocimientos que evidentemente el patriarcado no puede pretenderse que empiece con la modernidad sino que sabemos que esa discriminación es mucho más antigua y tú planteabas esto como una cuestión acerca de bueno si lo que intenta la autora es explicar ese origen discriminatorio del patriarcado pues que ahí a ti te quedaba la cosa corta yo ahí haría un comentario que es el siguiente en el texto de Luján yo lo que entiendo es que ella está sí de forma muy explícita relacionando esta etapa moderna y esta eclosión científica con lo que podemos llamar la naturalización por binarismo y esto voy a decir algo más de esto pero pero y este es el punto que quizá en tu reflexión pues no aparecía es que no es la naturalización por binarismo la única manera de sustentar el patriarcado puesto que hay otra que si quieres para hacer un poco de juegos de palabras la podemos llamar naturalización por defectismo defectismo de defecto y que sería la que se corresponde al modelo de una sola carne cuando tú no tienes un modelo antropológico binario en el cual hay dos maneras de ser humano y dos maneras de ser pues plenamente humano una femenina y la otra masculina cuando no tienes eso lo que tienes en la historia al menos de occidente es un modelo unitario no binario pero unitario masculino es lo masculino y es el varón el modelo y no hay un modelo binario por lo tanto esto ya se ve que bueno pues distinto al binarismo lo es pero menos discriminatorio como que no porque bueno pues le dice a la mujer a usted le falta usted es un varón defectuoso así mismo explícitamente en aristóteles pero también pues en muchos otros textos de la época incluidos los que no son de este universo diríamos europeo y por ejemplo pues en el budismo sus discusiones en el siglo quinto antes de cristo cuando buda decide pues excluir a las mujeres de esta iluminación y es su tía la que le ha criado pues que bueno le presenta la reivindicación de las mujeres y no me alargo con esto pero esto es por desgracia no exclusivo de una cultura sino pues de la occidental seguro que existe y pues en otras culturas mayoritarias también por tanto la primera distinción ciertamente ocurre algo en la modernidad y nos interesa profundizarlo al máximo porque aún somos herederos de esta realidad cultural e incluso institucional pero lo que ocurre no es que se pasa de un no patriarcado a un patriarcado lo que ocurre es que cambia diríamos la forma de justificar ese patriarcado y de ser una naturalización unitaria y por tanto le podemos llamar por defectismo la mujer como defectuosa pasa a ser una naturalización de binarismo esto era una primera aclaración y para esto os recomiendo y luego ya me apunto aquí enviaroslo también os voy a enviar otro artículo pero esto es de el que ahora os voy a enviar de artículo es como de extra diríamos por tanto son lecturas que las hacéis pues si os interesan y si no pues no son diríamos obligatorias de curso pero os voy a enviar el artículo de Joan Kelly una historiadora alguien alguien os suena Joan Kelly ¿os suena? Sí Joan Kelly este artículo es de 1982 el que os quiero ahora enviar como lectura adicional y en ese artículo para mí os lo envío porque creo que fue la primera que planteó esto que por lo que ahora me comentáis Rita Segato pues también está profundizando en ello pero Joan Kelly pues en el año 82 lo que hace es estudiar lo siguiente ella dice en esta época medieval resulta que el ideal de humano aquello que se considera de máximo prestigio en la sociedad estamos en la sociedad europea medieval por tanto en un contexto de cristiandad es la santidad ser santo ser santa es lo que bueno pues a lo que aspira la persona humana aquello con lo que se educa a los niños y aquello que se coloca en las instituciones dominantes que en ese momento son instituciones de iglesia se coloca como lo preferible lo mejor lo aquello a lo cual pues la persona debería de aspirar en este contexto y sin negar por supuesto que sea también porque lo fue y lo era un contexto patriarcal pero a eso que se colocaba en la parte superior en la parte más deseable de lo social a eso tenían igual acceso varones y mujeres en la época premoderna y esto no solamente de forma teórica sino está claro que las iglesias estaban llenas de imágenes pues tanto de santos como de santas y que las escuelas y las bueno las escuelas no había en esa época pero que la formación de los niños pues se utilizaban imágenes y se utilizaban referentes culturales que eran referentes de varones y de mujeres puesto que pues este universo del mundo de la perfección en lo religioso pues era un universo habitado por varones y mujeres sigue Joan Kelly diciendo en la modernidad se sustituye ese teocentrismo por un antropocentrismo es lo que luego Kant llamará esa mayoría de edad de la humanidad que dice ya no quiero que la ley que lo bueno me llegue de arriba que me llegue de esta figura Dios como una figura de autoridad sino que mi razón va a ser mi razón la que vaya yo a confiar en ella yo confío en mi razón en la razón humana como aquella que me puede ayudar a dar sentido a la vida con este antropocentrismo se sustituye el ideal social y pasa de ser el de santidad a ser el ideal de la intelectualidad eso es lo que caracteriza el renacimiento y de ser los monasterios o los claustros o las órdenes religiosas el lugar donde se realiza la persona de forma plena ahora hay otra institución que aparece a finales del medievo y se va a consolidar como institución central de poder en la época moderna y esa institución ¿cuál dirían que es? la ciencia ¿cómo? la ciencia ¿cómo? la ciencia pero como institución es la universidad la universidad empieza la universidad de París y por cierto tampoco es nuestro tema hoy pero eso que se llamó y se llamó y existió la casa de brujas es algo que diríamos se produce en la época moderna no en la época medieval y se produce en la época moderna y empieza con una afirmación de la universidad de París antes de que se formule porque evidentemente la iglesia como ya han indicado ustedes y el poder religioso va a formar parte de esta diríamos continuidad de lo patriarcal esto no hay duda pero es importante pues conocer como muchos de ustedes han apuntado pues como se relacionan estas instituciones y antes de que se formule un trabajo que quizá a muchos les suena que se llama el martillo de los herejes digo el martillo de las brujas esto es en el siglo V digo XV en el anterior en el siglo XIV es la universidad de París la que en primera vez va a poner las bases entre comillas científicas con la ciencia de ese momento para que pueda existir la brujería cosa que en el siglo X nos vamos un poco más para atrás había una bula papal que decía que si alguien acusa a otra persona de brujería es la persona que acuse la que debe ser diríamos reprobada puesto que es absurdo acusar que alguien pueda tener relaciones con el demonio y que esto le pueda dar poderos sobre otras personas basándose en el siglo X basándose en la noción antropológica de persona liberada por esta experiencia de encarnación de Cristo ahí se considera en una bula papal absurdo que alguien pretenda que el demonio tenga poder sobre las personas y más a través de otra persona esto es el siglo X avanzamos hacia esta modernidad aparece la universidad la universidad de París en el siglo XIV dice que se debe distinguir entre magia blanca y magia negra siempre utilizando también blanco-negro como una dicotomía fundamental magia blanca sería pues algo positivo magia negra sería algo negativo y ahí se abre la puerta entre comillas científica para que luego pues esa conjunción de universidad no olvidemos eso y institución religiosa pues haga la persecución de brujas que bueno tampoco resultó ser lo que a veces se había afirmado en los años 60 como de un millón o números diríamos por encima de las 100.000 personas sino que parece que hubo una una mujeres asesinadas es el número que se maneja diríamos con más rigor hoy en día está entre 30 y 50.000 mujeres asesinadas por este motivo con una diferencia que es importante que en la época medieval porque eso que les he contado de la bula papal es en el siglo X pero sí existe también acusaciones de brujería en el alto medievo pero en esa época hay tres características que las distinguen y las separan de las acusaciones de la modernidad la primera es en la época medieval las acusaciones tienen un 50% de varones y un 50% de hombres más o menos digo de mujeres es decir que no son las mujeres las brujas hay brujos y brujas se acusa igual aproximadamente a varones que mujeres lo segundo es que las acusaciones no tienen temática sexual que luego ya vamos a ver que sí en esa época medieval las acusaciones tienen sobre todo temática campesina tiene que ver con la agricultura tiene que ver con las cosechas que se esperaba por ejemplo pues una cosecha especialmente abundante y los campos prometían que ese año iba a ser un año de abundancia y inesperadamente la semana antes de la cosecha cae una tempestad que devasta todo y deja al pueblo sin comida ante esa crisis hay una necesidad parece social de encontrar lo que se le llama un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio en la época medieval pues muchas veces tomaba la forma y el aspecto tomaba la figura de acusación por brujería esta o este ya les digo en esa época no son mujeres sino tanto mujeres como varones se le acusa de haber hechizado el campo de haber controlado con magia negra esos poderes diríamos atmosféricos para que se realizara pues esa lluvia que acabó con las expectativas de cosecha enfermedades también había una vulnerabilidad muy grande a las enfermedades infecciosas que se podían producir con una mortalidad que dejara un pueblo diezmado a más de la mitad de la población muerta por una peste o muerta por otra de las enfermedades infecciosas de la época ante esos golpes diríamos del destino esos inesperadas desgracias existía en la época medieval la acusación de brujería tanto hombres como mujeres temática era enfermedades o cosechas malas y tercer punto no acababan con la ejecución del brujo o la bruja no se asesinaba esa persona no se la ejecutaba sino que se la expulsaba del pueblo o se le pedía una penitencia pública o había pues otras formas de castigarla con lo cual se completaba el rito de chivo expiatorio pero no acababa con la muerte es con la llegada de la modernidad que las características de acusación para las brujas o por brujería adoptan ya digo después de que la universidad hiciera su aportación al tema estas características cambian en los tres ítems que les he comentado primer ítem en lugar de ser varones y mujeres pasa a ser más de un 85% mujeres también hay varones acusados de brujería pero ya les digo una proporción que baja al 15% y además en la mayoría de los casos son varones a los cuales se acusa de haber ayudado a mujeres en sus brujerías por tanto una dominancia sorprendente y una dominancia central de la mujer en la acusación de brujería esto va unido con un cambio temático el tema deja de ser cosechas y enfermedades y pasa a ser sobre todo esa acusación en que los varones acusan o sea pasan a ser temas de sexo y reproducción por ejemplo embarazos que aportan mujeres que estaban embarazadas y al momento de dar a luz sale el hijo muerto se acusa a otra mujer de haber embrujado de haber echado el mal de ojo de ser responsable de ese niño es sobre todo también en esta época donde pues el tema de la natalidad se convierte en algo importante socialmente y vuelve a ser ese reflejo de lo que estresa a la sociedad de lo que pone a la sociedad como al límite diríamos lo que busca ese chivo expiatorio pero en este momento lo encuentra en esta figura femenina son cuestiones de reproducción de impotencia masculina hombres acusando a mujeres de haberlos embrujado porque han perdido la capacidad de erección y en eso pues hay anécdotas varias y continuas acerca de lo que eso significa o también hombres que se han encontrado en debilidad por ejemplo uno de los criterios que este documento eclesiástico el martillo de las brujas cita para reconocer a una bruja es que es capaz de ganar en un argumento dialéctico de ganar a un varón y eso como se supone es así pues eso es uno de los signos que indican que esta mujer algún poder oculto tiene porque lo normal no es que le gane a un varón dialécticamente por tanto este es uno de los criterios bien en este momento ahora retomo con Joan Kelly bueno por cierto déjenme añadir algo en el tema de la brujería es que esto esta casa de brujas medieval con les he dicho de una 30 a 50 mil mujeres ejecutadas tiene un paralelo contemporáneo hoy en día desde el año 1970 aproximadamente en el país Tanzania en África está ocurriendo hoy una casa de brujas y una casa de brujas que ya lleva más de 30 mil mujeres ejecutadas por brujería y es un momento paralelo con este momento medieval por lo que bueno los que se dedican al estudio de este tema nos indican que es un momento de gran crisis social en este momento de transición a la modernidad desaparecen los referentes sociales alguien lo llama esto una anomia social anomia como de falta de ley pero en el sentido de orientación y en ese momento y por eso los elementos que yo les desarrollé en mi exposición de la primera clase acerca de la centralidad de la figura femenina y más específicamente la figura maternal la centralidad de la madre como no solamente objeto erótico primario sino como referente de ese ser desiderativo como aquella en relación a la cual la figura materna en relación a la cual me desarrollo psíquicamente emocionalmente como ser desiderativo y como ser en relación con otros y por tanto a partir de cómo desarrollar identidad es la realidad tendría algo que ver con el hecho que cuando las sociedades sean el pasado ¿cómo? se cortó ¿dónde se cortó? cuando las sociedades entran en crisis cuando las sociedades entran en crisis cuando las sociedades entran en crisis tanto si son sociedades medievales como contemporáneas hay ese diríamos esa dinámica de culpabilización de las mujeres eso es simplemente como una repetición a nivel social con todas las diferencias y los análisis de matiz que se deben hacer pero es un fenómeno observado y estudiado que sería paralelo al fenómeno de lo que se llaman también psicoanálisis las crisis estéticas o simplemente como de infantilismo es decir en un momento de peligro en un momento de desconcierto en un momento de pérdida de los referentes habituales se hace una regresión a ese mundo infantil y en ese mundo infantil se busca la figura referente y esa figura referente pues es una figura materna con todas las variantes que deseen pero eso sería un mecanismo o una hipótesis pues manejada por algunos investigadores a la vista de algunas de las evidencias o datos históricos esto podríamos pensar ocurre en parte en parte con también los análisis deben ser mucho más matizados pero en parte en algunas de las comunidades contemporáneas por ejemplo algunas de las comunidades fundamentalistas del ámbito islámico donde las mujeres son responsables de mantener esa señal de identidad y deben llevar el velo o deben cubrirse en algunas ocasiones pues por entero con la burka o no tanto o las normas pueden variar pero lo que parece que emerge como una cierta constante histórica es ese recurso a controlar el comportamiento de las mujeres en la espera que ese control o ese dirigir la atención hacia las mujeres en un momento de crisis como pues puede ese ámbito infantil dirigirse hacia esa figura materna para encontrar el apoyo que necesita en un momento de desconcierto esto por cierto entre otros pues es la hipótesis que maneja la psicoanalista y humanista Julia Cristeva Julia Cristeva para hablar de la violencia de género evidentemente no para justificarla ni para diríamos normalizarla todo lo contrario para entenderla mejor a fin de neutralizarla a fin de evitarla lo máximo posible pero Julia Cristeva dice todos nosotros mujeres varones intersex sea como sea que nos entendamos todos nosotros hemos tenido el cuerpo de una mujer y en la mayoría gran mayoría de los casos también el psiquismo de una mujer pero en todos los casos el cuerpo pero en la mayoría de los casos también el psiquismo de una mujer a nuestro servicio cuando hemos sido pues en nuestros primeros años este psiquismo de una mujer a nuestro servicio para satisfacer nuestras necesidades tanto físicas con el mismo cuerpo de la mujer por el hecho del amamantamiento emocionales esa protección y ese sentirnos seguros en los brazos maternos esta realidad que no es en sí misma evidentemente nada negativo pero es un sustrato que yo en mis pues estas cuatro clases verán que va apareciendo porque me parece fundamental reconocerlo y profundizarlo y estudiarlo por todo lo que nos puede ayudar a entender cosas que nos ocurren personalmente que ocurren socialmente y a ser más efectivos en la manera como evitar esas dinámicas de regresión infantil esto era un comentario y volviendo a Kelly a Joan Kelly en su artículo del 82 tras decirnos que esta sustitución de la santidad como ideal social y personal se produce con la modernidad entonces viene lo que realmente es significativo y es decir si bien a la santidad medieval podía acceder la mujer en igualdad de condiciones o incluso a veces con mejores condiciones por lo que como estaba concebido este ideal a nivel social y eclesial que el varón otra cosa si tenía poder diríamos temporal la mujer pero como es una sociedad en la que se ejercía el poder temporal pero se anhelaba el espiritual en esa diríamos anhelo social ahí había esa realidad de acceso a las mujeres en la época moderna las mujeres les prohíbe el acceso a la universidad está prohibido a las mujeres y como saben ustedes hasta el siglo XX en algunas sociedades a finales del XIX en algunos casos excepcionales ya empezamos en el siglo XV pero de una forma mayoritaria el acceso de las mujeres a la universidad esa institución que ahora se ha convertido en la sede del prestigio social aquello que te ayuda a acceder a las posiciones de poder en la sociedad esa universidad dice que las mujeres no son aptas para ella es una expulsión en toda regla es una expulsión que hasta hoy creo es importante que recordemos que analicemos y que intentemos entender porque desde otro punto de vista evidentemente ha sido la modernidad la que ha aportado al menos en el mundo occidental esa posibilidad de construcción de sujeto la construcción de la subjetividad lo que llamamos el proyecto personal esto que hoy en día nos resulta tan equivalente con el poder personal es el proyecto personal ¿no? y le decimos a los niños y a las niñas sin ningún tipo de dificultad les preguntamos ¿tú qué quieres ser de mayor? y evidentemente pues unos dicen muchas veces que aún no lo saben pero la pregunta nos sorprende eso no sería así en una época premoderna esa pregunta no existía si tú eres el hijo del carpintero pues cuando seas mayor vas a ser carpintero y si eres el hijo del herrero cuando seas mayor vas a ser herrero y si eres la hija tanto da si eres del carpintero como del herrero porque cuando seas mayor serás madre de familia o monja y con eso diríamos ¿qué vas a ser de mayor? esa no no tiene sentido en una sociedad premoderna en las sociedades modernas como digo es donde se ha ido desarrollando esta noción de individualidad donde se ha ido haciendo espacio para que la eclosión del sujeto como proyecto y como proyecto personal tuviera lugar pues ahí les dejo la paradoja puesto que es esa eclosión del sujeto que ha permitido a las mujeres considerarse también como tales y que ha permitido que el feminismo emergiera de una forma significativa socialmente es en ese mismo contexto cultural donde encontramos podríamos decir ese como envenenamiento de un horizonte de referencia que nace con la absolución de las mujeres esto es un algo paralelo parecido con lo que ocurre en la época de la definición de los derechos humanos ahí ya estamos en el ámbito de la modernidad política ahora les estoy hablando de la modernidad cultural esa primera ola la modernidad política cuesta un poquito más de llegar pero cuando llega la modernidad política tenemos en la revolución francesa la declaración la solemne magnífica declaración de los derechos humanos o de los derechos universales del hombre y evidentemente la mujer está excluida bueno evidentemente no pero es así está excluida y Olimpia de Gouges que es esta mujer que contemporáneamente en el momento de la revolución francesa toma la palabra para decir lo absurdo que resulta que las mujeres estén excluidas de esos derechos universales pues ya saben ustedes cómo termina Olimpia de Gouges termina guillotinada por su pretensión de que las mujeres también sean contadas en esa declaración solemne de derechos del hombre aquí yo creo que es un tema que no puede obviarse cuando se estudia el género no se puede describir la evolución de la reflexión sobre este punto a lo largo de la historia como una progresión se tiene que tener una mirada crítica que sea capaz de descubrir y de acercarse a cada época histórica con las lentes críticas puestas diciendo bueno vamos a ver en esta época cómo se articula esta dinámica de exclusión puesto que hasta el día de hoy y poniendo entre paréntesis algunas culturas matriarcales de las cuales yo no soy experta y por tanto no me voy a manifestar pero no diríamos afirmo que esto no haya existido nunca por tanto ahí lo dejo abierto pero lo que está claro es que las culturas mayoritarias y las que de las cuales en este momento derivan las culturas pues en las cuales nos encontramos han tenido esta exclusión de las mujeres y esto no se puede leer como una progresión que vamos de más a menos que cuanto más antigua la cultura peor tampoco tampoco y esto es para mí particularmente importante destacarlo tampoco podemos hacer ese simplismo analítico con la cuestión de religiosidad o no religiosidad como si cuanta más religiosidad más patriarquía cuanto más religioso más oprimida la mujer y cuanto menos religioso más liberada la mujer pues lo mismo que les comento con la historia les comento ahora con la religiosidad tiene que tiene la religiosidad o las religiosidades tienen sus patriarquías particulares sus modos de articular el patriarcado para nada son ausentes el patriarcado evidentemente pero tampoco se puede analizar y acercarse al estudio con una mirada simple de más a menos ¿de qué forma este esta ordenación social esta ordenación cultural este universo religioso ¿de qué forma? ¿qué espacio le da para lo femenino para las mujeres concretas para la teorización de ello para la taxis de ello y cómo ha evolucionado esto pues a lo largo de los años es una pregunta que pues a nivel de un doctorado como el que están haciendo ustedes es fundamental no puede ser sustituida por un esquema de tipo más simple diríamos esto como comentarios acerca de bueno pues esto de Joan Kelly ya les envió su artículo que es un clásico y es como el referente de ello también añadir que en la época medieval esto ya es también análisis personal pero me parece de mis propios pues investigaciones que una pregunta es que André no se escucha pero no la podemos escuchar entonces ella nos envía una pregunta por escrito y yo la leo entonces ella pregunta que cuando dices culturas mayoritarias aparte de la occidental a cuáles te refieres muy bien cuando digo de la actualidad evidentemente la occidental y con sus variantes porque tenemos esta cosa entre bueno pues lo que ha quedado en Europa como pues algunos acentos que quizá en Estados Unidos pues ya se han modificado hace más tiempo por ejemplo esto cuando hable un poco del nacionalismo voy a mencionar pero bien occidental sería una evidentemente lo que llamamos o lo que estudiamos cuando en la cultura en el ámbito de lo que hoy es el país de China esa cultura se ha desarrollado de forma muy distinta a la nuestra y evidentemente con la eclosión del marxismo pues tuvo ahí una derivada cultural que los estudios contemporáneos están como ayudando a visibilizar de qué forma han resistido las formas antiguas de visión del mundo en este contexto chino y por tanto sobre todo influido por el budismo en el ámbito del budismo la razón esto que ahora les he comentado como algo obvio que ocurre en occidente con la modernidad esa centralidad de la razón esto no ha ocurrido nunca de la misma forma pues en la evolución de la cultura en China por ejemplo sino que por influencia también particularmente del budismo esa razón ha sido siempre vista con sospecha o siempre estas nociones que ahora nos parece que son tan modernas y contemporáneas que estamos problematizando las categorías binarias y en la clase de hoy ha salido estas categorías binarias provienen de algo que se llama la lógica que Aristóteles desarrolló en su momento y luego toda la escolástica medieval con los ilogismos esto de decir a y no a evidentemente se excluyen a y no a uno y lo contrario esto el pensamiento clásico en China no lo ha tenido nunca no han pensado así las categorías del mundo no hablan de a y no a como saben ustedes hablan de yin y yang y yang y yang no es a y no a el día y la noche no son a y lo contrario sino que son realidades que saben también que se representan con ese círculo en medio tiene esa línea sinuosa y luego hay un punto negro dentro de la mitad blanca y un punto blanco dentro de la mitad negra ¿les es familiar este símbolo? sí pero claro ¿esto qué significa? significa primero la diferencia entre lo blanco y lo negro no es una raya vertical sino que es sinuoso por tanto lo blanco penetra dentro de lo negro lo negro penetra dentro de lo blanco pero es que además en medio de lo blanco está el punto negro en medio de lo negro está el punto blanco claro eso es un universo conceptual o más bien un marco conceptual completamente distinto al marco lógico binario de oposición blanco negro no sé con el marco diríamos este oposicional pues hemos hecho un desarrollo técnico científico impresionante en occidente pero ahora pues los científicos que trabajan con la mecánica cuántica y con la teoría de las cuerdas y con los modelos que se manejan actualmente pues ya no les sirve esa lógica de oposición binaria y más bien se acercan a lógicas pues más parecidas a ese marco mental que pues les comentaba más propio por ejemplo de las culturas influidas por el budismo hoy en día cuando he dicho mayoritarias pues bueno esto sería un ámbito de un universo cultural que está en este momento emergiendo en China pero que está aún muy oprimido por lo que sería pues el sistema político en este momento pero luego estaría también el universo cultural que caracteriza algunas de las sociedades islámicas y con este sí que compartimos diríamos tiene esas características de lógica que no diferencia la mirada que podemos llamar de cultura mayoritaria occidental el ámbito islámico pero en cambio tendría hoy en día afectaría a muchos millones de personas el ver esa también razón supeditada a una revelación religiosa y esto es un marco mental actual pues que es mayoritario en algunos países o en algunas sociedades esta desconfianza de la razón pero como digo no por motivos filosóficos como sería pues en la en la tradición más propia de China o también de Japón no por cuestión de oposición o de alteridad filosófica sino en este caso pues de tipo directamente político por considerar que hay una revelación a la cual la razón le debe submisión el modelo occidental o que deriva también del cristianismo se caracterizaría no por una submisión de la razón eso sería en la época medieval si se llama filosofía ancila teología la filosofía como esclava de la teología pero precisamente la modernidad se caracteriza el occidente por una razón que ya no quiere ser esclava de la teología que no quiere ser esclava de algo revelado y de aquí se deriva una razón que quiere ser superior a la revelación y otra razón que desvive hasta hoy que lo que quiere es dialogar ese diálogo fe-razón esa razón que se emancipa pero que no se quiere convertir en dominadora y ahí creo que el occidente están conviviendo en este momento estos dos modelos le preguntaréis a Andrea si he respondido si ella escucha vale pero me parece que he respondido dice que sí dice que sí vale vale entonces ahora he perdido el hilo por donde iba por donde iba una pregunta bueno vamos a hacer pronto la pausa si perdón dígame dígame rápidamente es que estaba pensando como si no hay como digamos esta coincidencia en el pensamiento racional occidental con lo asiático si que hay una racionalización de otro tipo en el asunto por ejemplo de la organización del estado la milicia este inclusive el intervencionismo que puede haber en otros en el lado del continente asiático conoce el imperio japonés el imperio chino que incluso se hace bueno el imperio está raro pero el estado chino que se hace como tan fuerte a partir de las políticas marxistas como que ya significa también una racionalización entonces como si no conviven en este asunto aristotélico digamos de oposición pero si que empiezan a modernizarse en términos de desarrollo o en términos de burocratización y de conformación del estado y bueno como de eso también marcan implicaciones más amplias ¿no? perdón pues ahí también un par de comentarios el primero sería que por lo que mi conocimiento es precisamente esta una de las características de tensión actuales en estas culturas es que hay una adopción de modelos ejecutivos o políticos como me comenta de una matriz cultural diferente sin que se haya producido esa porque eso no se puede improvisar ese cambio cultural profundo y por tanto hay un desarraigo eso sería otra forma de colonización aunque la China no haya sido colonizada o Japón no haya sido colonizado bueno Japón de hecho a finales del siglo XIX fueron las tropas del general Pearson que al imperio Meiji le dijo o os abrís al comercio internacional o aquí vamos a bombardear por tanto no fue una evolución cultural fue una imposición y yo conozco por ejemplo el tema de la acupuntura que sería pues la la tradición de médica propia de este Japón imperial antiguo con la acupuntura lo que se hizo fue un decreto ley que dijo van a ejercer la acupuntura solamente las personas ciegas con lo cual si tú lo que se trata es de poner agujas pues que están por debajo su diámetro del milímetro y tienes a las personas ciegas solamente que se les permita hacer eso pues se intenta desprestigiar esa técnica de terapia ancestral lo que ha ocurrido es que eso ha hecho que en China en Japón se desarrollara una forma de acupuntura que es aún más eficaz que la acupuntura que normalmente pues conocemos que es la la China y la acupuntura japonesa hoy en día tiene ese diríamos capacidad de localizar el punto donde hay el cambio de gradiente eléctrico simplemente por palpación puesto que resultó que las personas ciegas tienen aún más capacidad de hacer eso eso es un pequeño ejemplo para decir que realmente estamos hablando de una situación mundial un orden mundial que está en este momento siendo progresivamente quedando como absorbido en una homogeneización de matriz occidental me parece que esto es una obviedad y por tanto hay formas políticas e incluso de desarrollo científico que quedan impuestas o sobre impuestas sobre matrices culturales que entonces quedan relegadas a lo privado y ahí se produce una tensión que muchos de los artistas y literatos y teóricos pensadores de estas culturas están tematizando hoy en día porque ahí ha habido una fractura no una evolución como podemos identificar en occidente y la fractura pues tiene partes traumáticas pero también tiene potenciales inesperados porque ahí no se ha producido una no han desaparecido aún esas otras racionalidades por tanto ahí hay un potencial que creo que bueno debemos prestarle atención en los futuros años pero ciertamente esto era un comentario importante que habéis hecho no se puede hablar en nuestro mundo como de realidades separadas esto ya no es así nos guste o no esta idea de globalización es una realidad y por tanto no es una realidad homogénea pero sí es una realidad que está permitiendo en el mundo contemporáneo una prevalencia de un modelo hegemónico como nunca antes había ocurrido o habíamos conocido y esto creo que nos tiene que también preocupar a todos por lo que lo que representa cuando has hablado de imperialismo me gustaría unir esto antes a un otro comentario cuando decíais que es lo que pasó en el siglo XVIII y hace referencia a Foucault algunos y a esa eclosión del capitalismo pues con ese comercio que iba incrementándose entre continentes hay en el siglo XIX algo que para nuestro tema de ah bueno algún otro comentario disculpen con el mundo este más diríamos asiático oriental hay algo que les quería remarcar y es que si bien no existe esta oposición a ese pensamiento lógico como nosotros entendemos aristotélico y sus derivados por ejemplo la razón en este mundo budista es algo a lo que se mira con suspicacia es como algo por ejemplo en los sutras budistas muchas veces la razón es lo que queda en ridículo es ese intento de dominar lo indominable a través de los conceptos es el discípulo que le pregunta al maestro maestro que tengo que hacer para alcanzar la iluminación y el maestro en lugar de darle unos tomos pues de la filosofía kantiana por ejemplo lo que hace es sacarse la alpargata y darle un par de bofetones con la alpargata y ahí se termina el sutra budista y uno dice ¿y esto? ¿esto qué sentido tiene? bueno pues ahí se quedan ¿no? bueno pues este mundo y esto es lo que es relevante también para nosotros este mundo donde lo racional no es lo supremo ahora curiosamente este mundo es el que dice que lo racional es femenino no masculino el mundo occidental que dirá lo supremo es lo racional va a atribuir masculinidad a lo racional y feminidad a lo emocional esto no lo hace el mundo medieval porque en el mundo medieval lo supremo no es lo racional lo supremo es lo espiritual ya he hablado de la santidad pero también es cierto que en ese mundo medieval se puede hablar en general de las mujeres como más terrenales y los varones más espirituales por tanto cuando el mundo premoderno considera la espiritualidad lo supremo los hombres son más espirituales las mujeres son más corporales o más terrenales pasamos a la época moderna occidental ahora lo supremo es la intelectualidad es la razón en ese momento la racionalidad es lo supremo la racionalidad es masculina y la emotividad o incluso cuando empieza a desprestigiarse la religiosidad ya en el siglo XIX y adelante entonces es la mujer más religiosa que el varón esto no ocurre cuando el mundo considera lo religioso como lo supremo en ese momento es lo masculino lo espiritual pero cuando la religión o la espiritualidad cae en descrédito entonces socialmente se le atribuyen características femeninas a lo espiritual en Oriente desde su cultura clásica no es lo racional lo supremo sino que es lo intuitivo lo que es capaz de ver más allá es el tercer ojo es el tercer ojo que nos permite ver más allá de los opuestos binarios bueno pues eso se considera una característica masculina mientras que la racionalidad que se apega a lo concreto a eso se le considera femenino y la capacidad de volar con la imaginación e ir más allá de los opuestos concretos y binarios se considera masculino por tanto tendríamos a nivel cultural una constante de dinámica femenino-masculino que pone lo femenino por debajo que prestigia socialmente lo masculino pero unas atribuciones que varían a lo largo de las diferentes culturas ahí en el siglo XIX otro dato importante es que es 1827 cuando se descubre el óvulo cuando se descubre el óvulo significa que se descubre que la dotación genética por tanto la parte activa en la reproducción es de varones y mujeres se desmonta en ese momento el modelo activo-pasivo que ya llega desde Aristóteles modelo activo-pasivo en lo que lo masculino sería activo el principio femenino sería pasivo o de receptividad se descubre el óvulo óvulo y o sorpresa se descubre que esas características genéticas están siendo determinadas 50% varón 50% hembra más adelante se descubre algo más que el óvulo que se llaman las mitocondrias las mitocondrias son una organela que tenemos dentro de todas nuestras células que es la responsable de la producción de energía bien pues las mitocondrias y lo que se llama el ADN mitocondrial ese solamente lo heredamos de la madre es decir que hablando con pureza o rigor científico hoy en día tenemos que decir que el material genético no se transmite de padres a hijos 50% varón 50% hembra sino que hay más aporte de la hembra que del varón en la parte genética pero esto es algo que también hemos ido conociendo pues a lo largo de la historia y ahora ya no me quiero alargar mucho antes de la pausa pero algún comentario más cuando Margarita hablabas de lo del imperialismo o alguien más ha utilizado ¿no? la palabra imperialista también como la forma propia del patriarcado bueno pues esa yo entiendo que es por lo que tiene de imposición pero histórica no perdón el imperialismo antes ha salido lo del Estado-Nación ¿no? ha salido el imperialismo y han salido el Estado-Nación como una forma diríamos política propia pues del patriarcado patriarcal yo entiendo que en ambos casos se está identificando esa parte de imposición pero me resulta también importante comentarles pues que hay un autor que ya sé es un poco alejado diríamos de lo que es nuestra temática pero yo les les comento este autor que es Benjamin Walter Benjamin cuando está perdón no Walter Benjamin ahora bueno de Walter Benjamin ya hablamos otro día pero ahora quien les quería comentar es Benedict Anderson Benedict Anderson es este sociólogo que fue quien ha estudiado este tema del paso del imperialismo del imperio a la nación y ha desmontado algunas de las presuposiciones esto también desde los años 80 pero pues va dando sus frutos en adelante algunas de las nociones que sería lo siguiente la eclosión de las naciones parecería que ocurre en Europa al menos así es como se estudiaba hasta hace poco pero según este autor Benedict Anderson esta eclosión empieza en México empieza en las colonias y es antiimperialista por definición en su origen histórico ese ideal de nación que luego ya diré se puede vivir de forma imperialista y entonces se merece pues toda nuestra crítica en su origen es antiimperialista sería la forma para excelencia de pensar un modelo político en contra del imperio puesto que el imperio se basa tanto si es occidental como oriental se basa en creer que uno tiene la verdad que uno tiene la razón que uno tiene la capacidad y casi la misión histórica de imponer su modelo a los demás a las demás culturas a las demás sociedades por definición el imperio es expansivo sino ya no se le llama imperio para un imperio no tiene sentido delimitar sus fronteras porque lo que va a hacer es intentar sea el imperio romano el imperio persa el imperio diríamos egipcio cualquiera de los imperios históricos o contemporáneos por definición se cree llamado a una misión histórica de expansión expansión sin límite idealmente todo el mundo estaría pues destinado a formar parte de la mentalidad imperial por tanto esa mentalidad si es claramente contraria a todo lo que nos puedan parecer valores a promocionar desde lo diverso que nos decía Carlos antes las naciones aparecen y según Anderson pues México sería la pionera aparecen como antiimperiales y aparecen en un momento donde está decayendo el latín el latín como lengua que se consideraba a sí misma la lengua y lo demás eran dialectos el latín se consideraba a sí mismo en el momento pues de este dominio de la Europa medieval y con la cristiandad el latín es la lengua de la cultura y todo lo demás pues son las lenguas vulgares y se llaman así lenguas vulgares y la otra es la lengua culta en el momento en que empieza a aparecer la literatura en las lenguas vulgares emerge la conciencia de que no hay una lengua que es la mejor que es la más culta que es la más refinada o la más bella o la más adecuada lo que hay es una multiplicidad de lenguas y para cada cultura es su relación con su lengua equivalente a la del vecino con la suya y es ahí donde emerge este sentido de nación como algo que políticamente es desde su inicio plural el pluralismo se basa en reconocer que la relación que tiene el otro con un territorio con una historia y con una lengua es tan válida como la que yo tengo con una historia con un territorio con una lengua y luego evidentemente pues empiezan los conflictos para ver cuál es esa lengua cuál es ese territorio cuál es esa historia y de qué forma pues se utiliza eso políticamente pero me ha parecido importante pues añadir también estos comentarios al respecto y ya para terminar mis comentarios al menos ahora algo sobre lo de iglesia y ciencia que han hablado algunos de ustedes como identificando ahí dos formas de ejercer ese poder patriarcal o de ejercer ese dominio sobre personas y conciencias esto me gustaría llamarles la atención acerca de cómo lo tematiza este autor que forma parte pues de los objetivos que tengo en mis cuatro clases que es no es Foucault sino Lacan ¿no? Jacques Lacan ¿alguien de ustedes le ha leído le conoce a Lacan? Sí No quiero perdonen o sea perdonen la pregunta quiero decir no si les suena el nombre sino que si están familiarizados con su vale porque menos ¿no? con Foucault ya presuponía porque pues no no hay programa de género pero eso me lo hace más sencillo vale bien bien pues eso ya presuponía porque normalmente ¿no? tanto Butler y Foucault son como referentes así ineludibles Lacan aparece un poco más de lado ¿no? entonces a mí me lamento un poco porque normalmente para hablar de Lacan se tienen que escribir una cosa que se llaman matemas y entonces ahí yo tengo dificultad no sé me voy a inventar una cosa un momento voy a hacer un momento que se lo voy a poner ahí en la pantalla ¿no? ustedes estas tres cosas a ver ¿esto se ve bien? sí se ve bien vale ¿están familiarizados con estos matemas estos símbolos? no sí yo no no todos no todos porque no como todos vale vale explíquelo un momento al menos como una introducción esto se lo tendría que estar escribiendo en la pizarra pero bueno lo hago así a ver si a ver esto ¿esto lo ven? sí esto lo ven ¿eh? sí vale yo voy hablando y si no funciona me lo dicen ven que he puesto ahí como un círculo bueno es un poco un poco o sea no muy perfecto pero se supone que es un círculo entonces les he puesto eso que se llama S1 con una clave estoy refiriéndome al continente del círculo al perímetro ¿de acuerdo? sí el marco también le podría haber hecho un círculo o un rectángulo eso da igual pero quiere decir que ahí tenemos aquello que nos delimita el espacio de subjetividad de conocimiento de racionalización de dar palabra somos seres de la palabra pero esas palabras están necesitan un referente bueno pues el S1 de Lacan se le llama el master signifier el significante maestro o el significante principal es el S1 y yo lo he representado en este pequeño esquema como el límite de lo posible ¿de acuerdo? sí vale esto para poner ejemplos y que no quede ahora continúo pero el master signifier es lo que en las sesiones de análisis analíticas cuando a uno se le pregunta acerca de eso no puede tematizarlo porque es lo que tematiza todo lo demás ¿no? si uno le dice por ejemplo es que no sé imagínense una persona muy nacionalista pues que diga eso es el mexicanismo ¿se llama mexicanismo? ¿cómo se llama? la identidad mexicana no sé ¿tienen? mexicanidad mexicanismo imagínense ah mexicanidad entonces que alguien nega pues eso es la mexicanidad bueno para esa persona si para él él o ella la mexicanidad es como el referente primario o el master signifier tú no le puedes decir vale ¿y qué es la mexicanidad? porque le desmontas ¿me explico? sí no ¿cómo? ¿cómo que qué es? ya se va a poner violento ¿cómo que qué es? usted se va a poner mal se va a poner mal porque para esa persona pero piensen que no es una broma eso es que realmente para el psiquismo si eso es un master signifier todo va a tener referencia todo va a adquirir sentido respecto a la mexicanidad pero no me pregunte qué es la mexicanidad porque eso le da sentido a todo lo demás para alguien puede ser por ejemplo por ejemplo ¿y qué es la mexicanidad? como master signifier ¿cómo? se cortó se cortó la feminidad vaya ahora no no censura ya no para nosotras para nosotras el master signifier es la técnica entonces se rompe eso ya no podemos hacer nada vale pues procuro avanzar un poquito más si para alguien el master signifier el marco así lo llamamos el marco mental ¿no? es la feminidad pues lo mismo todo va a poder ser hablado dinamizado excepto eso cuando le digas feminidad y le preguntes ¿pero eso qué es? le parecerá a la persona que estás dudando de algo que para ella le es fundamental es una columna es un eje de todo su psiquismo entonces eso no se toca el master signifier y en cambio diríamos el análisis o la precipitación de la subjetividad en el análisis lacaniano precisamente es tiene como objetivo la dinamización del master signifier que ese S1 desaparezca de la posición dominante abrir el marco mental que se dice a veces ¿no? y no y no como tienen de objetivo algunos de los llamados análisis del ego reforzar el ego ponerle ahí un master signifier mejor y en lugar de tener la mexicanidad pues ponerle no sé por decir algo la americanidad y eso está bien ¿no? 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 no se trata de sustituir un S1 deficiente por un S1 auténtico o no se trata de sustituir un ego utilizando pues las palabras más freudianas pero en el en el contexto lacaniano por un ego mejor sino que se trata de otra cosa es otra cosa el objetivo del análisis bueno sigo con esto tenemos el S1 luego ¿se fijan que hay una parte que dice S2 sí vale y ven que el S2 pone referencia a un punto que está descrito por unas coordenadas ¿no? sí pues eso sería el S2 es simplemente que todo lo demás son los otros significantes ¿no? el S1 es el significante maestro o principal el S2 son todos los otros significantes es decir todo el lenguaje todos los conceptos todo lo demás adquiere sentido en esa malla que aquí he representado pues con las rayitas en esa malla que depende está colgando del S1 cuando tú tocas el S1 ahí se borra todo se cae todo el universo de significado bailan todos los diríamos referentes por tanto no se puede tocar el S1 a no ser que uno pues esté haciendo un salto diríamos en su subjetivación y avance hacia lo que para Lacan se llamaría la precipitación de la subjetividad libre ¿no? entonces tenemos ahí el S2 es todo lo demás por tanto los significantes circundarios pero siempre existe una parte que no puede significarse ¿la ven? esa redondel que se llama A pequeña ¿lo ven ahí? ahí ahí ¿no? A pequeña esa A minúscula sí es la la petite A de Lacan la A pequeña o la A minúscula esa A y se corresponde la podía poner más amplio pero es diferente que los puntos del S2 el S2 están definidos por sus coordenadas el A pequeña es un espacio en blanco que no puede definirse es el espacio donde las coordenadas no me sirven y siempre existe esto es como Lacan describe nuestra estructura psíquica entonces le añade esta ¿ven esta esta S barrada? sí qué horror es que tengo derecha e izquierda ¿la ven no? sí ahí está ¿esta? sí esto es el sujeto castrado pero que castración es un término freudiano Lacan le llama el sujeto barrado o el sujeto parlante el sujeto que habla siempre está constituido por un S1 por una infinidad de S2 y por una A pequeña es decir el sujeto que habla es un sujeto que tiene un marco mental si no tú no puedes hablar tú no puedes acceder a la palabra no puedes convertirte en un ser hablante si no tienes un universo diríamos de referencia o un marco de referencia que se llama S1 o que en determinados momentos del discurso puede cambiar esto ya puede dinamizarse pero para entender la estructura el S1 luego tenemos los S2 y los S1 pueden ir variando depende del momento del discurso del contexto de con quién hables pero cuando tú tomas la palabra cuando a ti te hacen hablar y no tienes este marco organizado tú no puedes tomar la palabra no puedes decir nada no tienes nada que decir porque no tienes por donde hacer circular tu capacidad parlante y tu capacidad de expresión entonces necesitas tener un marco y necesitas que en este marco estén pues tus otras palabras tus conceptos situados pero va a existir siempre una zona más o menos amplia dependiendo de cómo es de diríamos amplio tu marco mental una zona donde tu racionalidad va a quedar como inútil va a ser imposible que penetre en esa zona ese objeto de la A pequeña bueno pues siguiendo esto que ha puesto Lacan hay cuatro discursos Lacan habla de los cuatro discursos hay cuatro formas discursivas y todo esto se lo estoy explicando porque una es la forma típica de la iglesia la otra la forma típica de la universidad o de la ciencia y ahora les voy a hacer los matemas correspondientes a estas a estas formas este es el discurso según Lacan es el discurso del amo del maestro de master discourse en inglés y sería propio de la iglesia o de las religiosidades clásicas pero no solamente de la iglesia esto puede ser un padre hablándole a su hijo una madre esto puede ser un alumno hablándole a otro esto no es solamente para analizar la iglesia pero lo que es importante es que ustedes ven que ahí el S1 se está dirigiendo a un S2 ¿no? lo ven esto esto quiere decir cuando una persona habla como posesora de la verdad le está diciendo al otro le está explicando el mundo al otro le está diciendo ahora escucha que yo te voy a dar yo te me voy a convertir en tú en el referente tuyo cuando alguien se dirige en referente está colocándose en la posición del maestro en la posición que Lacan llama pues ese S1 y lo que quiera por debajo del S1 donde está la barra es lo que se está reprimiendo lo que se está ocultando ese que se coloca en la posición de S1 en realidad es un S barrado igual que tú faltaría más ¿no? no tiene no hay ningún ser humano que esté por encima del espacio y del tiempo por tanto cualquier ser humano cualquier teoría humana cualquier institución humana cualquier tradición humana cualquier lo que sea humano tiene sus límites es así bueno esto es una obviedad pero a veces opera en la realidad en la realidad intersubjetiva o en la realidad social opera como si no los tuviera pretende colocarse en la situación de referente último esto es el discurso del maestro o discurso del amo de master discourse lo que le queda oculto al master este a ver si puedo ¿no? ¿dónde está? bueno es la S ¡ay qué error! es que va derecha y es la S S barrada y al que al interlocutor le está tratando como un S2 yo le voy a decir al otro cuáles son sus coordenadas yo que soy el S1 le digo al S2 lo que es ¿no? le voy a decir cómo se tiene que definir y con ello queda oculto ahí debajo de este S2 queda oculta la parte que no puede ser que no a la cual no se puede dar no se puede dar razón de ella dentro de este discurso del del máster o del maestro y les hago solamente el siguiente discurso para que vean la diferencia y vamos a hacer la pausa porque ya es muy tarde les hago el siguiente discurso que es el discurso de la universidad según Lacan y este es este discurso el de la universidad es diferente y sería este entonces ahí el que habla con el discurso academicista o de la universidad no se pone a sí mismo en posición de S1 no es un gurú religioso que dice a mi Dios me lo ha dicho y yo te lo comunico esto es el S1 ¿no? porque si Dios te lo ha dicho ya aquí no podemos nadie discutir nada ¿no? esto no lo hace la ciencia nunca no se pone diciendo yo soy Dios ni mucho menos se pone siempre como un S2 contingente yo solamente soy una diríamos una parte de la verdad pero esa parte de la verdad el problema del discurso acasista es que va a presuponer que todo lo que aún no está explicado es solamente falta de tiempo vamos aplicar bien el método y no se preocupen ustedes que en cuatro días tenemos ahí explicada la realidad y si no es que nos falló el método y vamos a buscar otro método pero está racionalizando el mundo el discurso de la universidad su problema no es además se puede mezclar con un científico autoritario claro que puede pasar esto ¿no? pero como discursos para distinguir bien en un caso se apela a una autoridad de tipo personal y no se justifica esa autoridad en el otro caso se está intentando apelar a la razón y por tanto siempre puede cambiar ese paradigma pero lo que no se admite son las sorpresas les voy a poner el ejemplo por ejemplo el enamoramiento el enamoramiento hay hoy en día escuelas de pensamiento de este tipo diríamos de naturalización extrema que creen que es obvio que el enamoramiento es una cuestión de transmisores neuronales que uno tiene una experiencia subjetiva de enamorarse porque le ha subido la serotonina entonces no se admite en este discurso academicista o cientifista la posibilidad de algo que llamamos libertad humana creatividad humana ¿qué es la libertad humana? ¿qué significa lo que en lenguaje clásico se llama el espíritu? esto la ciencia no sabe qué hacer y lo llama pues espiritismos y cosas esotéricas ¿existe el espíritu? ¿qué quiere decir eso? es la rotura de la cadena causal este es el problema de la ciencia como la hemos entendido hasta ahora es que opera con cadenas causales causa y efecto hay algo que causa un efecto y siempre vamos a buscar la causa y si conocemos la causa podremos saber cuál es su efecto ya les he un poco mencionado antes que hay hoy en día paradigmas también en ciencia pues que juegan más con el azar y por tanto intentan también explicarlo quizá inexplicable pero a través del azar entonces dicen bueno pues eso no lo podemos predecir no lo podemos predecir pero si lo podemos explicar porque es una cuestión de azar y no hay nada más porque hay causa y efecto y basta cuando se hace así se está ocultando que debajo ven ustedes donde estoy aquí ¿no? sí debajo esto es que cuando yo me muevo a la derecha el dedo se va a la izquierda entonces me cuesta un poco no crean que sea tan fácil mire ve el S2 ahí el S2 oculta oculta el S1 porque el S2 que se pone tan humilde a sí mismo en realidad está operando como un S1 o sea en realidad eso que se dice a sí mismo que es solamente diríamos uno entre muchos paradigmas en la práctica está operando como o está escondiendo esa realidad de dominación que tiene debajo que es la del S1 ¿no? está negando ahí y debajo de la A lo que se dirige como interlocutor a una A es decir a un espacio que aún no ha sido explicado pero no reconoce la estructura de S barrada porque la estructura de S barrada del sujeto nos dice que no es que ahora no lo podamos explicar es que no lo vamos a explicar nunca de esa manera que el sujeto se tiene que explicar a sí mismo ahí está la subjetividad ese sería el problema de la objetividad científica tú si miras el mundo reducido a categorías objetivas ¿dónde te dejas la subjetividad? eso es lo que en el texto creo de O'Brien para hoy decía bueno pues tú intentas explicar al otro pero eso no se puede hacer explicar al otro el otro se tiene que explicar a sí mismo y un momento y hoy se va a explicar de una manera y mañana se va a explicar de otra porque no existe el sujeto como una realidad concebible o conceptual no es así no es un objeto de conocimiento no puede ser nunca un S2 el sujeto la ciencia lo quiere convertir todo en S2 y no todo es S2 existen espacios de creación continua en el sujeto algo que emerge como una novedad por eso me gustó antes cuando uno de ustedes quizás Silvia no me acuerdo habló de la extrañeza ¿no? ¿de esa quién era? quizás era ahí lo tengo apuntado Silvia ¿no? sí hablaste de la extrañeza ah esto me interesa como concepto pero esto ¿qué quiere decir? la extrañeza una mirada sobre el mundo donde haya eso de la extrañeza concebido como algo positivo normalmente la extraño extraño es amenazador para la ciencia tal como la tenemos concebida porque lo extraño es que tengo poco conocimiento ya me pongo nerviosa si es extraño ¿no? porque si es extraño es que no he estudiado demasiado porque si no no tengo que tener sorpresas qué horror de vida sin sorpresas qué horror de mundo sin sorpresas pero así es como bueno pues se puede caracterizar un poco este discurso dentro de este mundo diríamos de este paradigma primero de Lacan ahí podemos colocar esos discursos antiguos de la religión acerca de la inferioridad femenina como Dios ha revelado una realidad y esa realidad pues coloca a la mujer en ese lugar subalterno la Biblia lo dice aquí hay un texto que lo pone aquí hay una etcétera llega la ciencia y ya no tiene recurso a textos autoritarios pero o sorpresa genera un discurso que es distinto pero que también acaba teniendo esa consecuencia de exclusión de lo femenino y bueno hay dos discursos más de Lacan no sé si después de la pausa va a ser adecuado que los desarrolle pero si no pues les envío yo creo que no les voy a dar un escrito sobre esto y en la clase siguiente si les interesa lo puedo terminar de desarrollar ¿les parece bien? por tanto vamos a hacer ahora la pausa y luego pues toman la palabra de nuevo y vamos bueno a mí me faltan cosas por exponer pero primero vamos a ver un poco más de diálogo un cuarto de hora ahora son las las cinco y dos minutos pues vamos a hacer hasta las cinco y veinte ¿les parece? sí pausa hasta las cinco y veinte muchas gracias 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 Gracias.